... Cerca de medio centenar de jinetes durante 15 días vienen recorriendo las rutas nacionales para estar acompañando a Luis Lacalle Pou en la Asunción como Presidente de la República el próximo domingo primero de marzo. La motivación de esto es decirle al doctor Lacalle que estamos presentes y bueno, en parte cumplir una promesa que ya venía del 2014, ¿verdad? Y bueno, y al doctor Lacalle, ¿qué le podemos decir? Nosotros que tenemos la suerte de conocerlo y decirle al doctor mire, estamos acá, cuente con nosotros, para lo que usted mande vamos a estar siempre. Los marcheros completarán unos 550 kilómetros de recorrido y en diferentes lugares se incorporan jinetes que también estarán presentes en la capital del país. Estamos muy contentos porque lo que empezó con una idea se convirtió en algo que realmente movilizó a todo el país, ¿verdad? Y bueno, llegar a este momento donde un Presidente de la República asume, sabe de lo que vamos a hacer, es creo que único que en el mundo vaya a tener tantos caballos civiles participando en un evento que realmente va a ser algo inolvidable. Se está hablando de aproximadamente 1.500 jinetes que van a llegar de todos los puntos del país para que el primero de marzo puedan acompañar al Presidente electo en la toma de Asunción. Es algo que es novedoso, ha sido un tema que nunca el movimiento tradicionalista había apoyado a la asunción del Presidente electo, es decir, había acompañado al Presidente electo. Este grupo de caballos serán los que abran la marcha en el recorrido que realizará el Presidente Luis Lacalle Pou desde el Palacio Legislativo hasta la Plaza Independencia.